Agua Cargó Un buen portecerio de mi estilo Califorme arradico Me pasó Seguido Le damos Y a las flevitas cotorriamos La música de ambiente suena La noche está buena Y nos jalamos pa' las vegas Nos llevamos a las viejas Que en las prendidas no se niegan Esas tardes en San Diego Donde yo me la navego Y de pies a casi siempre me la llevo No lo niego Allá va mi compa Pejas Hasta San Diego, California, viejo Algo le beso Cuento Cuento A ver Que duro le está a doleado A lograr lo que Al lograr lo que No le siento